En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, que es una síntesis de diferentes metodologías, en esta indicación, este indicador del Índice de Percepción de la Corrupción que hoy se da a conocer, está evidentemente tomada en cuenta esta metodología, más muchas otras, porque para cada región evidentemente se aplican metodologías diferentes, ahí está explicado en el informe que hoy se da a conocer. Y a nosotros en la Función Pública nos parece que evidentemente hay buenas noticias, dados tres elementos que quisiera poner a la consideración del presidente en primer lugar y todos ustedes. En primer lugar, que efectivamente subimos, México sube del lugar 138, que estaba en 2018, al lugar 130. En este sentido, el punto adicional, que efectivamente sí también se le reconoce a nuestro país, esta tendencia decreciente que durante el sexenio anterior, año tras año, se había venido experimentando, sufre un cambio, un redireccionamiento y hay un punto de inflexión en el primer año de este nuevo gobierno hacia el crecimiento. Entonces, ese punto adicional en la calificación que se nos otorga a México es un buen signo respecto del año anterior, pero lo más importante en un índice de este tipo, en un índice de diferentes metodologías de acuerdo a la región, y en un índice que nos pone en términos del lugar que se ocupa a nivel global, es mucho más relevante en esta lógica el reconocer que estamos subiendo ocho posiciones. Entonces, la posición internacional de México se eleva en ocho posiciones, aunque evidentemente la calificación se eleva en esta unidad, que no es poca cosa en lo más mínimo.